Estamos reclutando voluntarios y voluntarias que tengan impresoras 3D para que nos ayuden a hacer pantallas protectoras antisalpicaduras para nuestros centros sanitarios de paterna, una solución que evitaría salpicaduras en ojos, nariz y boca ante la falta de material sanitario como gafas protectoras o mascarillas. Confeccionar cada una de estas protecciones cuesta una media de tres horas y puede realizarse con el plástico de las carpetas. Si tienes uno de estos dispositivos 3D y quieres ayudar, contacta con Eugenio en el teléfono 610 44 39 30, el paternero que ya está haciendo estas pantallas. Él te pasará los archivos informáticos necesarios para poder producirlas.